...que contará la historia de siete mujeres menores de 14 años que fueron engañadas y cayeron en manos de un hombre mayor que después de embarazarlas, las maltrató y las obligó a huir. Fernando Merchan, quien creció en el municipio y fue testigo de estas atrocidades, siendo un niño, decidió asumir este caso como suyo cuando su profesión de abogado se lo permitió. Me vinculo a este caso en el 2012 por una llamada a mi madre, yo vivía fuera del país, y me dijo, venga que aquí hay un caso para la ONG Adelante Colombia y solamente ustedes lo pueden resolver. Duramos seis años, fueron muchos los procesos que tuvimos que iniciar y muchas las personas que nos ayudaron para que al final, pues la herencia de esta persona que por más de 30 años había burlado a la justicia pudiera repartirse entre sus hijos no reconocidos. A pesar de las amenazas, yo decido seguir adelante con el caso porque creo que uno debe a veces en la vida arriesgarse y aquí indudablemente valió la pena arriesgarnos por los derechos de estas personas. Bajo la dirección de Juan Pablo Bedoya, el rodaje duró cuatro semanas con la participación en algunas escenas de más de 300 personas. Grabar en Aguadas fue una experiencia hermosa, sobre todo por la gente, por los aguadeños y las aguadeñas, que son una gente demasiado comprometida con su territorio. Entre Brumas estará en postproducción durante 10 meses para posteriormente llevarla a concursar en festivales de cine nacionales e internacionales. Es una película muy colombiana, muy aguadeña, muy caldense y porque es una película que retrata un poco lo que es la vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo de las mujeres menores en el campo colombiano.